Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo salir del modo Recovery en TCL Tab 10L. Como ves ya estamos en el modo Recovery, Android Recovery y para navegar aquí usamos los botones para subir y bajar el volumen y para confirmar nuestra elección pulsamos el botón de encendido y para salir de aquí hay que simplemente elegir la primera opción que es Reboot System Now entonces confirmamos con el botón de encendido y la tableta se reinicia y como ves así acaba de salir del modo Recovery. Muchas gracias por ver el vídeo, te invito el comentario abajo y suscribirte al canal. Hasta luego.